Previamente al inicio de la campaña de riego de este año 2023, desde el Servicio de Zonas Verdes hemos llevado a cabo una mejora del sistema anterior de riego de estas zonas verdes para implantar una nueva tecnología que nos va a permitir un funcionamiento mucho más evolucionado y un ahorro sustancial del agua que empleamos en el riego de estas zonas verdes. Estos avances tecnológicos van a suponer la inclusión de algoritmos que en base a los datos climatológicos reinantes en los días previos va a conseguir ajustar las dosis diarias de riego al clima de ese momento, con lo cual se conseguirán unos ahorros importantes de agua. Gracias por ver el video.